Cuba Información La bloguera cubana Joanny Sánchez ha sido homenajeada por el Chicago Council on Global Affairs de Estados Unidos. Esta organización está presidida por Ivo Dallner, quien fuera hasta hace un año el representante permanente de Estados Unidos en la OTAN y quien tuviera un destacado papel en la invasión de Libia. No es extraño que este halcón del Partido Demócrata pusiera al blog de Joanny Sánchez como un ejemplo del uso de la tecnología en la transformación de las sociedades. Recordemos que en la agresión a Libia, Estados Unidos dejó las acciones militares directas a aliados como Francia o Reino Unido y se centró en las labores de inteligencia. Parte de este trabajo de inteligencia fue la gigantesca campaña de demonización del gobierno libio que sirvió para justificar la intervención ante la opinión pública mundial. Igual que hoy en Siria, Ucrania o Venezuela, el método, la difusión de información adecuada a sus intereses de guerra a través, por un lado, de las grandes agencias y medios de prensa internacionales, por otro, de las redes sociales de internet, mediante programas muy similares al utilizado en Cuba, Zunzuneo, o mediante bloggers colaboracionistas con un perfil similar al de Joanny Sánchez. Hoy sabemos el resultado del trabajo de inteligencia e intervención en Libia, Un país devastado, fragmentado y caótico, pero dócil a las imposiciones e intereses de Estados Unidos y la Unión Europea. Hipótesis que, a pesar de todos los esfuerzos de agentes como Joanny Sánchez, es absolutamente impensable en el escenario social y político radicalmente distinto de Cuba o Venezuela. ¡Gracias!